Ahora si, ahora si Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que estés muy bien, espero que estés muy bien a ti también, a las personas que están conectadas por Instagram, por Facebook, ¿ok? Y a todas las personas que están conectadas desde las redes sociales, obviamente, lo que es Marga Marga TV y lo que es Cien y Nilo, que también están conectadas aquí por Instagram, ya estamos reuniendo todas las redes sociales para que ustedes estén conectadas como corresponde en este horario especial, ¿por qué especial? Porque es el horario en donde uno ya llega a la casa, la idea es que se saquen los zapatitos, ¿cierto? Dejen por último el celular ahí conectado, que dejen que fluya, como dice mi amiga Pamela Font de la Pal, que fluya, ¿ok? Es un término que se repite harto en la línea de las terapias, así que el concepto del que fluya es algo que a mí todavía me cuesta un poquito, pero ahí vamos trabajando. La idea de este programa Renovando Energía es que cuando ya nosotros llegamos entonces a la casa, teníamos la posibilidad de respirar, entender que hay que sacarnos un poquito esta presión de lo que es el trabajo, llegar a la casa y cambiar las energías. ¿Por qué es importante cambiar la energía? Porque a veces no tuvimos un gran día en el trabajo y llegamos a la casa y si no hacemos ese cambio de energía empezamos de nuevo a transformar y no transmutamos los procesos de la forma correcta, traspasamos el estrés a la casa, a los hijos, al esposo, a la esposa, ¿ok? Entonces es todo un tema. Para ti entonces esto viene en particular, necesito entonces que respires, te relajes. Y el tema de hoy, para que entremos en contexto, esta imagen lo dice súper claro, ¿se sufre realmente por amor? Lo compartí en las redes sociales, aquí mismo, aquí abajito dice cianinilo.cl, ¿cierto? Que es la página web, pero cianinilo en Instagram, ¿se sufre realmente por amor? Yo espero que tú me dejes tu comentario aquí tanto por Facebook, por Instagram, hay gente que tiene mi WhatsApp, si quieren me escriben por WhatsApp también no hay ningún problema. Entonces la pregunta es importante, ¿se sufre realmente por amor? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros procesos, de nuestras limitaciones, de aquello que nos hace falta, de aquello que aspiramos a largo plazo, está asociado a un tema emocional. Y las emociones no están marcadas por futuro, están marcadas por pasado. ¿Qué pasa con esto? Cuando mi estado emocional está latente, nuestro estado emocional no está en un estado de control, pareciera que nos afecta durante todo el día. Y esa limitación emocional no nos permite amar como corresponde, no nos permite creernos en los cuentos, salir adelante, no nos permite renovar las energías, ¿cierto? Como es el nombre de este programa. Y la idea es entender que uno no sufre por amor, uno sufre por dependencias. Cuando tengo mucha carencia, pareciera que aferrarme a cualquier cosa, o en este caso a cualquier persona, es vital, es para sobrevivir, es para rescatarme, entre comillas. Entonces, si te estás ahogando, lo primero que uno hace es aferrarse a lo primero que pilla en el mar, ¿cierto? O sea, agarra del barco. Pero no sé si se han visto lo difícil que es para un salvavidas rescatar a una persona. ¿Por qué tiene que estar tan entrenado? Porque resulta que a la persona que se está ahogando, no le interesa a la persona que lo está salvando. Le interesa salvarse. Entonces lo pesca y a veces lo ahogan, a veces lo sujetan, a veces lo hunden. Por eso es que el salvavidas también tiene que estar entrenado, ¿ok? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Uno de mis raros ejemplos. Es porque es importante entender que mientras yo tengo más necesidades o más carencias, más me voy a aferrar a una persona. ¿Ok? Y la idea no es aferrarme porque esa persona cuando tenga la libertad de poder elegir estar o no estar y decide irse, de nuevo voy a quedar en el desamparo. Entonces tenemos que entender que uno no sufre por amor, sufre por dependencia y para eso existen un montón de terapias. Yo trabajo lo que es la regresión consciente, a través del tarot también podríamos indagar un poquito. Pero también existe la numerología y la numerología al día de hoy necesitamos una profesional, una experta en el área y para eso tenemos a Catalina Zamorano Mora, ya que es la invitada del día de hoy. Así que los aplausos para la gatita. Cariño, cuéntame, ¿cuál es su línea de trabajo, espláyate respecto de lo que es la numerología? A ver. Mira, la numerología, hablando un poquitito con respecto al tema que tú planteabas, se sufre por amor, por ejemplo, se sufre por amor cuando, creo yo, y por lo que he visto, cuando no nos amamos. El concepto del amor propio. Claro, y cuando no me conozco, ya, cuando no me conozco, no me valoro, no me respeto, por ejemplo, ya, y en esa situación, digamos, si dejamos entrar los números, los números nos van a ayudar a conocernos, a saber cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes. Hay números claves en una persona que puedan determinar si es que va a tener algún estancamiento emocional o si es mucho más fácil que se sobreponga alguna condición, por ejemplo, como los signos del zodíaco. De repente uno dice Sagitario, yo soy Sagitario y como la aprehensión emocional es como que no es tanto y uno avanza, pero hay otros signos que se aferran mucho. ¿A través de los números también se puede determinar algo así? Mira, a través de los números, los números que es lo que pasan cuando la persona se desconecta o tiene problemas con los límites emocionales o con las dependencias, es cuando el número, un o varios de sus números están en desequilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la numerología? Entrega las herramientas necesarias para que la persona logre descubrirse en desequilibrio cuál es el número que me está jugando en contra y utilizar estas herramientas para elevar la vibración y salir de ese desequilibrio. Entonces, nosotros, a ver, yo leía que, bueno, la numerología, pero cuando nosotros conversamos, tú me dijiste que es numerología tántrica. Así es. ¿Cierto? Hay una diferencia con la numerología normal, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero hay un, hace numerología. Hay, mira, hay varios tipos de numerología. Esta es la numerología pitagórica, que es la que yo siempre digo que se ha hecho muy famosa porque en la televisión han salido terapeutas, la han dado mucho a conocer. Esa es la numerología que, por ejemplo, a través de los números de la fecha de nacimiento tuyo, en este caso, se suman y se saca un solo número. Ok. O de tu nombre, porque esa numerología pone números a las letras, ¿ya? Está la numerología cabalística también. Cabalística. Es la que estudian los que siguen la cábala, ¿ya? Y está esta, bueno, hay otros tipos más, pero esos son como los más conocidos. Y está la numerología tántrica, que esta es una de las ramas o de las herramientas que tiene el tantra, ¿ya? Y esta viene de la India. Ok. ¿Ya? En eso, esa es la base de la numerología tántrica, ¿ya? Al ser tántrica, nosotros tenemos la posibilidad de... Acerca un poquito, mira, un poquito, ahí. Cuando nosotros hablamos de la numerología tántrica, el tantra uno lo asume de una forma distinta, ¿cierto? Hay un concepto detrás de lo que es la palabra tantra. ¿Por qué entonces combinar numerología y tantra? ¿Cierto? Numerología tántrica. Lo que pasa es que el tantra es... El tantra, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, esta palabra? Red, entramado, una malla, por decirlo así, ¿ya? Entonces, la numerología, esta numerología es una de las muchas ramas o estos hilos del tantra. Ok. ¿Ya? Aquí vamos uniendo como conocimientos de distintas líneas, ¿cierto? Claro, sí. Por ejemplo, la numerología cabalística, la que trabaja... La que en Ita Larraín también hace numerología. Sí, no sé qué tipo de numerología, me parece que es tántrica también, el que hace... Creo, no estoy muy... Sí, porque he visto por ahí, pero ella hace también como predicciones, vi que ve el tema de los números del país, la fecha, ¿cierto? Entonces, cuando tú trabajas con la numerología, en una persona, tú logras determinar varias cosas, ¿cierto? Hay un cuadro, hay una imagen que mandamos, en donde se ven distintas cosas que uno ve, se ve el alma también, ¿cierto? Hay numeros que quedan como el alma. Lo que pasa es que, como vemos ahí en ese cuadrito, a través de la fecha de nacimiento de una persona, en este caso, se saca un mapa natal, ¿qué se llama? Mapa natal, ¿ok? Este mapa natal está conformado por cinco factores o cinco números, ¿ya? Y como lo vemos ahí, por ejemplo, el número del alma se obtiene del día en el que nació la persona. En este caso, el catorce, ¿ya? Pero, esta numerología trabaja del uno al once. Entonces, desde el doce en adelante, los números se suman para obtener un número, que en este caso sería el cinco. Entonces, el número del alma de la persona sería el número cinco. Después tenemos que el karma, ojo, no se refiere al karma negativo, a la rueda del... Claro, de hecho, hay gente que en el tarot dice, oye, yo creo que estoy pagando un karma con esta relación emocional. Como estábamos hablando de dependencias emocionales, hay gente que dice, ¿sabes qué? Siento que esto es casi un tema karmático. Y confunden el karma con los castigos, las malas decisiones, la dependencia emocional, las relaciones tóxicas. Como que confunden todo con la palabra karma. Claro. En este caso... En este caso, karma es solo el nombre que se le da a una casilla, por decirlo así. Perfecto. ¿Ya? Ese se obtiene del mes del nacimiento de la persona. En este caso, la persona nació en mayo, por lo tanto, el karma es el número cinco. Después tenemos el regalo divino, que viene de la sumatoria de los dos últimos números del año de nacimiento. En este caso, ocho y cuatro. De ahí obtenemos el número tres, que vendría siendo, o rellenando esta casilla del regalo divino. Luego tenemos el número de destino, que se le llama, a la sumatoria del año completo, uno, nueve, ocho, cuatro. Y ahí tenemos, cierto, un cuatro, que nos da la sumatoria. Y la vida o misión, que es la suma de todos los números de la fecha. Claro, yo cuando estaba revisando esta imagen, vi, claro, suena muy bonito esto de que te hablen del alma, del karma, del regalo divino, del destino, las vidas. Entonces, pasa algo aquí. Cuando uno habla, por ejemplo, con el tema del tarot, los registros sacáticos, terminamos profundizando en varias cosas. En este caso, hablamos del alma, del karma, el regalo divino. Pero, ¿cuándo se refieren al alma? Mira, te voy a explicar cómo funciona este mapa natal. El alma y el karma, esas dos cifras, hablan de los aprendizajes que viene a hacer la persona en esta encarnación. Entonces, esos son los números que normalmente o comúnmente van a estar en desequilibrio. Los que vamos a tener que estar trabajando permanentemente o con frecuencia. El regalo divino y el destino, en este caso, son los pilares. Son las energías que van a estar vibrando alto, o sea, en equilibrio, ¿ya? Y, ¿cómo se trabaja esto? Por ejemplo, ¿cómo se hace la terapia en este caso? Imagínate que tenemos que construir una casa, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesitamos antes de construir la casa? Tener pilares o bases sólidas. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar son los pilares, que son el regalo divino y el destino. Eso es como con lo que uno viene, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Mira, se dice que el regalo divino es el número o la energía que te dio la divinidad cuando tú decidiste venir a vivir esta encarnación. ¿Has visto, no sé, vos cuando hablamos de regalos divinos, estamos hablando de los dones con los que nació cada persona? Claro, pero cada número tiene un don. Perfecto. ¿Ya? Así como una pincelada, ¿cuáles son esos dones, por ejemplo, los que más te suenan? Mira, por ejemplo, para el número 5, el 5 tiene el don del decreto. O sea, esa persona, lo que decrete en positivo o negativo para sí o para los demás se va a cumplir. Ok. Y la otra facilidad que tiene es de crear o hacer sus propios decretos. Entonces, como el número 5 está asociado al karma, el número 5 está marcado por mayo, entonces. Justamente, sí. Entonces, para los decretos positivos y negativos, tienen la tendencia a que se les cumpla. Así es. ¿Sí? Me dijiste que llegaba hasta el número 11. Yo nací en diciembre, entonces el mío sería el número 3. Así es. ¿Y ese don cuál sería? Le duro como llanto. El 3 es como mantener el equilibrio. Ni un don. Ninguno. Siga participando. Usted no llegó con el punto de la domina. Claro. No, el del 3 es lograr el equilibrio. El 3 tiene que lograr o conectar. Tiene adentro muy potente la energía de la divinidad, de la espiritualidad, por ejemplo. Ya. Esto es un tema. Me pareciera que cuando lo escucho logra hacer sentido, pero es como un trabajo. Lo mismo que hablabas, por ejemplo, con el número 5. El concepto del decreto. Yo trabajo lo que es la regresión consciente. Ya. Y me he dado muchas veces cuenta que la gente, claro, tiene una tendencia a decretar. El concepto del secreto, el libro, esa tendencia que existe, que tienes que decretar en positivo. O sea, voy a encontrar tal cosa y pareciera que es posible encontrarlo. Sin embargo, los estados emocionales vienen del pasado. Y el estado inconsciente que está asociado a las emociones también necesita un decreto positivo. Pero se tiene que decretar en pasado. Así que lo he visto. Entonces, siempre le digo a las personas que están asociadas, por ejemplo, a mis terapias, que tienen que decretar en pasado positivo. Por ejemplo, decir, siempre he elegido bien a mis parejas, siempre he sido bien recibida en mi trabajo. Entonces, cuando tú hablas de este proceso emocional, por ejemplo, en el caso de las personas nacidas en mayo, para que lo tengan súper claro. Entonces, tienen que tener mucho ojo con lo que decretan. ¿Cierto? Así es. Mira, el tema está en que, por ejemplo, esto, hay personas que pueden estar viendo esto, escuchando esto, y que nacieron en mayo y que no tenían idea de que tenían este don. Ya, entonces, puede que lo hayan utilizado de forma inconsciente. Ok. Ya. Ya. Y ahora van a saber que lo tienen que usar. Y esto nos sirve entonces como una suerte de autoconocimiento. Justamente, si básicamente la numerología es una herramienta principalmente de autoconocimiento y de autosanación. Perfecto. Ya. Me gusta esto del autoconocimiento. Yo trabajo una línea que me ha funcionado bastante bien con el tema de los pacientes, que es primero saber quién soy, cuánto valgo y qué merezco. Entonces, todo lo que está asociado a numerología, ancestrología, registro de acá, chico y todo eso, está principalmente asociado al quién soy. Necesitamos conocernos. No puedo sanar nada si no logro reconocer que tengo que sanar algo. ¿Cierto? Sanar la condición paterna, materna, ¿cierto? Las dependencias, que es el tema de hoy. Y respecto de esto mismo que estamos leyendo. Así como para pasar al concepto de lo que es destino. Mira, esa palabra es interesante porque la gente cuando hace las consultas del tarot, aquí en el tarot lo representa con la carta de las estrellas. Y muchas veces yo le digo, bueno, el camino me dice que te está guiando hacia lo que el destino te tiene preparado. Entonces yo determino que a lo mejor hay algo universal, hay algo mucho más grande que nosotros que dice, este es el rol o este es lo que tenías que cumplir en tu vida. Cuando lo tratamos a través de la numerología, el concepto del destino. Mira, este destino también es conocido como vida pasada, este número o este factor, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que ese número, ya, lo viene trabajando la persona de varias encarnaciones anteriores. Perfecto. En este tipo de numerología se dice que trabajamos un mismo número por siete encarnaciones, ¿me entiendes? Entonces por eso en este caso el destino sería el otro pilar. ¿Por qué? Porque es una energía, este número es una energía que la persona ya conoce, ¿me entiendes? Por eso siempre va a estar en equilibrio, no así como los aprendizajes. Así es como trabajando en el tiempo que sigue desarrollando. Va a estar ayudando a potenciar o a hacer el trabajo de los aprendizajes. Sería importante, por ejemplo, para, no sé, pues hay un montón de señoras, de mujeres, señoritas, gente joven que está conectada aquí por Instagram, por Facebook, ¿cierto? Que te están viendo. Primero vamos a partir por algo que se me ha olvidado hacer. En las redes sociales, esto es clave. Mira, aquí está tu número telefónico, ¿cierto? Que es el 996638304, ¿cierto? Así es, sí. Pero en las redes sociales, ¿cómo aparecen? En Instagram, Cata Fabi, ¿ya? Y en Facebook, bueno, también tengo mi Facebook, perdón, sí, Facebook personal, pero también tengo uno que se llama... El de flores, ¿cierto? La magia de las flores. La magia de las flores. Sí. Bueno, ¿esto para qué? Para que sigan a la Cata en sus redes sociales, se dan cuenta que es una experta en el tema. Además, la pregunta que te quiero hacer, por ejemplo, asociado a vocación. Hay gente que, no sé, hay chicos hoy día, como están todos atrapados en las redes sociales, pareciera que conocen mucho de lo que pasa en otros, pero conocen muy poco lo que pasa con ellos. Entonces, de repente llegan y tienen que tomar la decisión de qué estudiar. Yo lo veo a través de las cartas y como que me da una orientación. Yo trabajo lo que es la morfopsicología, también que analiza los rasgos del rostro y digo, este es más o menos matemático, esto tiene que ver con humanidad, con ciencia y con todo ese tipo. Pero yo creo que sería muy importante, por ejemplo, para una dueña de casa, para la persona que está trabajando, por ejemplo, lo que queremos que nuestros hijos elijan bien, una lectura de numerología, ¿cierto? Sería bueno. Un estudio numerológico, claro. Claro, porque podemos ver los potenciales de la persona, ¿para qué es bueno? O qué más o menos, qué camino podría seguir, ¿ya? Por ejemplo, hay números que hablan de liderazgo, hay números que hablan de que esta persona podría ser un terapeuta, un psicólogo, un consejero, ¿me entiendes? Por supuesto, un estudio numerológico podría dar perfectas luces de cuál es el camino que tiene que, o qué podría tomar, cuáles son las opciones que más le acomodarían a esa persona. Y es de verdad que importante porque, bueno, hay un montón de gente que termina frustrada en el tiempo porque le determinó toda su energía, algo en específico. Yo siempre digo, puedes traer la mejor de las semillas y pescarla y plantarla en el suelo, no sé, boderica. Probablemente no germine nunca, la culpa no es de las semillas, la culpa también es del suelo. Las bases, como tú explicabas adelante, ¿cierto? Las bases con lo que uno viene, las herramientas, bueno, la numerología ayuda harto con eso. Pero el problema muchas veces no es las semillas, no es lo que somos, sino dónde estamos intentando entregar todo o transformarnos, ¿cierto? En lo que queremos ser. Yo quiero invitar a la gente que está a través de Instagram, a los que están en Facebook, que manden sus preguntas a Catalina, ¿cierto? Así que las mandan como comentario aquí, tanto por Instagram, Facebook, que manden la pregunta. ¿Qué te sirve? ¿Pueden mandar su fecha de nacimiento, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Bueno, una fecha de nacimiento, pero a lo mejor para hacerlo más resumido, a lo mejor el mes. Sí, podría ser el mes o el día. O el día de nacimiento. El día del nacimiento, sí. Perfecto. Que manden el día del nacimiento solamente, ya, así como comentario, el día del nacimiento, ya, y la cara aquí va a seleccionar a cuál es la persona a la que le va a hacer la lectura. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que son, alguna experiencia clave, ¿cierto? Que has tenido en tu trabajo. Y también a las personas que tengan alguna pregunta específica al tarot, aprovechen mandar la hora porque los últimos 15, 20 minutos de este programa, como se hace siempre, voy a estarle respondiendo. Así que aprovechen. Pregunta para la numerología, solamente la fecha de nacimiento, o el día, ¿cierto? El día del nacimiento. Sí. Y las personas que quieran hacer una pregunta al tarot también, nombre y una pregunta específica. ¿Ok? Así que sigamos, muchachas. Hablemos de lo que son algunas experiencias. Hay personas que han llegado, obviamente, a tu consulta. ¿Alguna historia por ahí que...? Mira, una cosa que me llamó mucho la atención, y como para hacer una aclaración aquí, la numerología no es predictiva. Ok. No es adivinatoria. Nos ayuda, sí, a prevenir cosas, ¿ya? Si sé, por ejemplo, que me cuesta enfrentarme a ciertas situaciones, o hay situaciones que me generan ansiedad, por ejemplo, y uno de mis números es ansioso cuando está en desequilibrio, y me voy a ver enfrentada a una situación, por ejemplo, tengo que ir a una entrevista de trabajo, y sé que me voy a poner ansiosa. Entonces, utilizo la herramienta de ese número, y voy trabajando con el decreto, por ejemplo, del número, porque cada número tiene sus decretos, ¿ya? Y así voy a generar ese equilibrio que yo necesito para que me vaya bien en esto. Yo he visto códigos sagrados. ¿No tiene relación necesariamente con la numerología? No, no, no. ¿Eso es como decreto, el tema de los ángeles, me parece, no? Mira, los códigos sagrados son una infinidad de números, que, por ejemplo, hay unos que te conectan con los arcángeles, otros con los colores, hay de la llama violeta, hay de órganos del cuerpo, entonces, esos se repiten una X cantidad de veces para, bueno, trabajan igual que estos números, elevando la vibración o conectando con esa energía. De eso se tratan los códigos sagrados. Bueno, yo lo he visto muchas veces, bueno, ahí está el concepto de los decretos, ¿cierto? ¿Por qué hago, le hago esta pregunta? Porque este programa está pensado en invitar a distintos terapeutas, ¿ok? Vamos a hablar de todo un poquito, ya pasamos por lo que es la ideología con la vía, pasamos por lo que es la medicina ayurvédica con Pamela Fondelaval, que es el segundo capítulo. Esos programas están subidos en las plataformas, así que los pueden revisar. Hablamos con Esmirna sobre los registros acáticos. Oye, la Esmirna, ahí también se lució con los registros, ¿cierto? Conoce bien a Esmirna. Y ahora nos tocó la numerología, que también es un tema súper clave. Oye, hay números que de repente uno como que le estuviera más cariño. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho el número 3, ¿cierto? Pero puede ser que uno esté conectado mentalmente con un número, puede ser que me haga mucho sentido por algo específico, ¿puede ser? Sí, así como también los números que se repiten, ¿o no? Sí. Claro, la conexión con un número en especial, en particular, es porque esa energía es la que tú tienes que trabajar o potenciar. ¿Hay algo ahí que hay que hacer? Ah, tú dijiste el número 3 que era como... No me hace ningún sentido. No sé, ¿a qué te refiero? No, ese no soy yo. Ese no soy yo. Oye, mira, tengo aquí de Instagram una... Asumo que una señorita dice Gaviota. Ya. Que se llama Gaviota. Ella nació el 18 de agosto de 1974. Ya, quedamos en que íbamos a ver los números, ¿cierto? Sería el 8 más 1 nomás, ¿cierto? Sería el 9. Su número de aprendizaje de alma sería el 9. Esa es una energía que ella tiene que trabajar mucho. ¿Ya? ¿Qué representa el 9? El 9 le gusta aprender, por ejemplo, a los 9 son estudiosos. Les gusta aprender, por ejemplo, cosas que no estudia el resto. Por ejemplo, les gustan los temas esotéricos, les gustan todas estas cosas. El 8 es muy sabio, ¿ya? El 8 tiene que potenciar o trabajar la sabiduría. O sea, tiene que... La luz que ilumina el camino del 9, perdón, el 9, es el conocimiento. ¿Ya? Es como se relaciona mucho, por ejemplo, con el ermitaño. ¿Ya? El ermitaño... Mira, cuando yo estaba más joven, un par de años o otro... Ayer, mamá. Recién, ayer, ayer, estoy pelado de voluntad, bueno, porque no... El calor. El calor, es una cuestión estratégica. Resulta que cada vez que me leían las cartas, me aparecía siempre el ermitaño. Y siempre me reconocí con la carta del ermitaño. Y yo decía, es cierto, yo si no tuviera mi familia hoy día, andaría con una mochila abajo de un puente. Bueno, yo soy súper desprendido de varias cosas. Entonces, tal cual la carta del ermitaño, también un número siempre en mi mente me acompañaba. Mi vieja, por ejemplo, cuando, no sé, pues se iba a la ramada en Arica, siempre que le apostaba algo había un cuchi que ponían en el medio y el cuchi arrancaba a todos lados. Y ella siempre le apostaba al 29. Yo decía, 29, bueno, y le apostaba al 29. Y siempre me íbamos con un regalo para la casa, bueno, nos íbamos con una ponchera, con una juguera, bueno, increíble. O sea, los sorteos del colegio, lo mismo, así, dame la rica al 29 y llegamos con una torta. La casa es impresionante, bueno, la suerte. Entonces, a eso me refería yo con que de repente uno se conecta con un número, ¿ya? Y lo hace muy propio, ¿cierto? Y como que uno le inyecta también una energía, asumo, ¿cierto? Desde esa perspectiva como energética. Uno le pone confianza, le pone feo un número. Y ese número también como que devuelve energía. Mira, por ejemplo, el 29 es el número 11. 29 es el 11, claro. Y el 11 es el número maestro. ¿Por qué? Esta numerología se trabaja del 1 al 11, pero se estudia del 1 al 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el 11 están contenidos los otros 10 números. O sea, el 11 tiene todos los defectos y todas las virtudes de los otros 10 números. Entonces, tiene la maestría física, la maestría espiritual. Bueno, necesito que sepan ahora que mi número favorito es el número 29. Bueno, lo puedo combinar de cualquier forma, para que me vea otra vez. Ya, 29 ya no es el número 3. Ya no es que yo sea desordenado, ni que cambie las cosas cada rato. No, mi número favorito siempre ha sido el 29. Ya, para que lo tengan claro, vos no te reimas. Ya, 29 siempre ha sido mi número favorito. ¿Cuál es tu número favorito? Hay que saber. El 5. El 5. Pero recién hablaste del 5, ¿cierto? Y el 5 era el equilibrio. El 5 es la maestría física, el maestro. El maestro. El 5 es mental, es masculino. El 5 tiene... Es la maestría física, ¿por qué? Porque el cuerpo... ¿Tú no tenías el 5? No, tú no tenías el 5. ¿Te dijiste masculino? No, no, no. Claro, porque el 5... Tiene el don del decreto, ya como habíamos hablado. Y a mí también se me viene repitiendo el 5 desde mi abuela. Mi abuela era la que compraba el 5, la lotería del 5. Y yo en mi mapa natal tengo dos 5. Y en la casa donde vivo el número es 14, que es un 5. Y es el que me persiguió toda la vida. Tengo calza, tengo calza. El 5 siempre ha sido mi número favorito para que tengáis su respuesta. No es el 29, tampoco el 3. Siempre fue el 5. Yo tengo una vibra de decreto positivo. Siempre ha sido el 5. Era para pillarte nomás, a ver si se conoce el otro número. Tú también trabajas lo que son las flores, ¿cierto? Mira, para resumirlo un poquito, porque el tema de las flores... Escuché que trabajabas flores chilenas. Sí, las flores chilenas, sí, son muy potentes las flores chilenas. El sistema... Me lo dijo la Esmirna, la Esmirna. Sí, te lo sopló al oído. Oita, las flores chilenas dijo son espectaculares. Sí, son muy potentes. El sistema floral que yo utilizo es el que creó Juan Riquelme. Las flores chilenas de Juan Riquelme. Son 14, no, 15 flores. Ahora hay una más. Son 14 chilenas. Yo una introducida que es de... Nim se llama la planta, digamos, y esa viene de la India. Pero son súper potentes, son súper buenas. Tienen la energía de nuestra tierra, por lo tanto, la energía es más potente que las de Bach. Yo trabajo con las de Bach también. Están las de Bach, las californianas. Hay muchas. Están las chamánicas, están las del desierto florido, están las de Australia, están, no sé, muchas. Y estas son las chilenas. Estas son chilenas. Es bueno. Está, por ejemplo, la araucaria, el volto, el canelo, el chagual. El arrayán. No es chagual. No es chagual. Oye, estaban preguntando si a través de la numerología uno también puede ver... Bueno, dijiste que no era predictiva ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, si uno tuviera que aspirar a elegir un presidente con numerología. ¿Qué número? Porque ya hablamos de que están los conceptos de los decretos y un montón de cosas, ¿cierto? Pero si tú dijiste ahí que, mira, si un presidente tuviera este número, sería bueno. Que no tengan las manitos cortas. Y que los números estén en equilibrio. Y que los números estén en equilibrio. ¿Qué número tendríamos que buscar? A ver. El 10 es un líder. El 4 es el que tiene que hacer la conexión entre el corazón y la mente. El equilibrio también, ahí. Un 8, que busque ayudar, que busque sanar. Ese es como la sumatoria de todos los números, ¿no? No, serían como los números importantes o que podría ayudar. ¿Y qué número no hay? No hay números ni malos ni buenos. Sino que lo importante es que esté equilibrado la carta, el mapa natal, el número lógico de la persona. O sea, después vamos a tirar un número ahí y vamos a decir, porque a mí las otras me sacaron verdad mentiras. Estábamos tirando las cartas aquí, en sus odios. Y después la tiraron los números. Y estábamos hablando sobre, oye, ¿quién va a salir? Y esto y todo. Me preguntaron, por ejemplo, recién me preguntaron aquí si acaso iba a salir el cuarto retirar. Y yo lo respondí en otro programa. Ahí en mi boca chico. Otro programa es una cuestión que había. Un programa re bueno. Un programa bueno. Y me preguntaron sobre el tema del cuarto repito. Yo dije, sí, sale el cuarto repito. Lo que no salía era el 100%, pero salía el cuarto repito. ¿Ya? Y después me preguntaron por la selección chilena. Quería saber cuántos puntos sacamos. Oye, mira, hay nueve puntos. Hay nueve puntos que hay que pelear. Yo creo que nos vamos a dar cuatro. Yo creo que nos vamos a dar cuatro. Me van a apalear, mira, si no aparezco el próximo programa, ¿por qué me apalear? Yo creo que es grandora, así que yo creo que me van a pegar más o menos fuerte. Ya señorita, yo estoy de fecha de nacimiento, el 20 de diciembre de 1981, ¿ok? Que es una fecha, entre comillas, normal para cualquier persona. Pero hay personas que nacieron en año bisiesto. Nacieron un 29 de febrero, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Sí. ¿No existen? No. Existen cada cuatro años. Claro, existen cada cuatro años. No solamente que... Tiene su fecha completa. Tiene un número normal, ¿sí? Que el día esté cada cuatro años... Es otra cosa. Sí, por ejemplo... No incluye nada de aquel tipo... No, por ejemplo, las consultas o las dudas es, por ejemplo, para los que nacieron en el año 2000. ¿Ya? Sí, la daña completa. Yo me dejaste el vídeo. Sí, porque recuerda, el mapa numerológico... Tenemos el alma, tenemos el karma, tenemos el don, que ese es el que se saca sumando los dos últimos números del año. Y en este caso tendríamos dos ceros. Ahí no hay un... Está el cero. Numerológicamente... El cero en la numerología vendría siendo como el infinito, por decirlo así. Entonces, esas personas... Mi número favorito es el cero, cero. Ese soy yo. Siempre, yo el redondito, cero, cero. Claro, entonces eso... Ahí hay como un tema de libertad, de rebeldía, de sentir que no le deben así como... Que a ellos es como el impulso, como el que los guía es el universo, el cosmos. Es como el infinito. ¿Me entiendes? Claro. Ahí se te describe. Totalmente. Cero, cero. Obvio. Casi. 20 de diciembre, el 2, el 0, el 2 no cuenta y nos quedamos con el 0. Claro. Estamos listos. Señorita, fue un gusto, de verdad, traerla aquí. Mira, este programa yo estuve mucho más relajado que el otro. Estaba ahí, bueno, y el otro me soplaba, y el texto, bueno, el otro me soplaba en las manos ahí. Entonces, este estuvo más relajado. Pudimos tirar la talla, eso es bueno. Bueno, la gente mandó un par de fechas específicas, preguntaban por el número 5, que fueron fechas que íbamos contestando. ¿Ok? Entonces, lo que les pido de nuevo es que sigan a esta tremenda numeróloga, porque la idea de este tipo de programa es que tengamos nosotros los terapeutas un espacio. Un espacio para hablar de la numerología, del tema, los registros acá, chicos, del tantra, hueón, de... Uy, cuando traiga a una persona que trabaje cosas en Kama Sutra, te apuesto que hay como 50 y otro también va a estar pegado aquí. Va a traer un terapeuta experto en Kama Sutra, ya, con exposición. Ahí, ahí sí, vamos. Ahí te apuesto que está lleno de teuta. Ya, entonces, mientras tanto, numerología y tarot pareciera que es suficiente. Estamos bien, ya. Así que después vamos a ir enganchando a las personas. Para que te sigan en las redes sociales, entonces, Terapia Floral, La Magia de las Flores y Cata Fabi, ¿cierto? Sí, en Instagram. En Instagram. Perfecto, ahí está, Cata Fabi. Entonces, Catita, yo te quiero agradecer, de verdad, muchas gracias por haber venido a este programa. Le estamos poniendo harto empeño, ¿cierto? Para que siga funcionando. Me gustaría que pudieras invitar también a las personas que te están viendo, a que te sigan, ¿cierto? En las redes. Y que le expliques un poquito también, antes de ir cerrando, el cómo los atiendes. Si solamente es presencial, si también los está atendiendo online. Cuéntame un poquito. Sí, hago atención online, hago atención presencial. De hecho, también estoy haciendo cursos de numerología, ¿ya? Aparte de todas las otras, sí, de las otras terapias que yo hago. Pero, sí, la numerología se puede hacer perfectamente online para las personas que no son de acá o que son de acá y no quieren salir. O también, se puede hacer de forma presencial, se puede hacer trabajo a domicilio también. Pero, esas son todas las opciones. Solamente coordinar y... Entonces, terminar de avisarles que está listo el curso de numerología. Es presencial, ¿cierto? Aquí en los espacios de Esmirna. Sí, hay la posibilidad de hacerlo presencial en el espacio de Esmirna, que es Sol y Fuego, y también de forma online. Perfecto. Y Evoquatita, un gusto de nuevo, entonces. Te agradezco, te agradezco y los invito a que sigan viendo. Cada semana este espacio. La gente ya sabe, todos los miércoles de 19 a 20 horas estamos creando este espacio de terapeutas, renovando energía, ¿cierto? Así que, a tu misma gente, ahí para que esté constantemente avisándoles que tenemos programas, ¿ok? Oye, yo les quiero mostrar ahora, viene un breve video del primer episodio de este programa, ¿ya? Así que, para que lo puedan ver, puedan apreciar la fotografía. Mientras yo despido a la invitada del día de hoy, Catalina Zamorano, ¿cierto? Que nos trajo la información sobre la numerología. Gracias por ver el video. Aquí estamos, que estamos, que estamos, había desaparecido. Ya, aquí estamos. Oye, viene la última parte, que es para aquellas personas que obviamente se han quedado conectadas durante todo este rato para que pudieran realizar preguntas al tarot. Preguntas específicas al tarot. Ahora, ¿qué tarot trabajo yo? Mira, mira, aquí está la imagen principal. Este tarot, empiezo dentro de poquito un curso que se llama la baraja gitana rusa. Es un tarot distinto, digamos que un poquito más complejo que otras cartas, porque en el caso de esta baraja, no puedes hacer lectura con... Sabiéndote cinco cartas, sabiéndote la mitad de las cartas. Te tienes que saber los 50 dibujos, las cuatro lecturas de cada dibujo, las líneas de tiempo. Tienen una línea de tiempo normal, que es el pasado, presente y futuro. Pero también tienen unas líneas cuánticas. Bueno, es como extraño de explicar, pero ¿por qué líneas cuánticas? Porque de repente dice, esto pasó antes, esto se viene arrastrando, esto va a pasar después. Pero siempre te explica de dónde viene el origen de todo este proceso. Entonces, hoy día sí están mandando un montón de preguntas. Así que les agradezco bastante a las personas que están conectadas. Voy a hacer un cambio aquí. Denme un minuto. Voy a hacer un cambio para conectarme con las personas que están aquí en estos momentos en las redes sociales. Para poder leer las preguntas. En una de esas hay que las preguntas... ¿Tenéis la posibilidad, Fabián, ahí de leerlas, no? ¿Sí? Vamos a hacer unos pequeños ajustes porque tengo algunas preguntas que vienen principalmente de Instagram. Entonces, se van a dar cuenta que el tarot responde. Yo siempre le digo a la gente, si usted pregunta, yo respondo. Ya aquí la información es para mí, es para ti. El Fabián ya tiene miedo, el Fabián es el que está detrás de cámara. ¿Alguna vez lo voy a mostrar? Estamos listos, estamos listos. Estamos listos. Tenemos a Catita, dice... Soy Catalina... Y no me puse los lentes, espérate. No, Catalina... Y no sé qué hacer frente a mi nieta de 17 años. Se enoja conmigo porque supo algo que ella no sabía y me dejó fuera de su vida. La pregunta... Pero no me parece pregunta, a ver. Bueno, si van a mejorar la relación entre ellos. Yo creo que va por ahí. Yo creo que tu número era el número 8. ¿Qué pasará con mi nieta y yo? Ahí está la pregunta. ¿Qué pasará con mi nieta y yo? El número 8 representa los lentes. Entonces yo creo que te hacían falta de lentes. Dos infinitos. ¿Viste? Son dos infinitos. Perfecto. ¿Y a qué va a pasar entonces con tu nieta, cierto? Veamos, Carina. Mira. Esta carta la mencionaba de Nantes. La carta del destino. Yo miro para el lado. ¿Qué tal? Yo tengo la invitada aquí. Capaz que la meto de Nantes. Y aquí está. Esta es la carta del destino. La carta del destino son las estrellas. Y la carta del camino es la carta que aparece al costado. ¿Por qué es importante esta carta, amiga? Porque resulta que de repente uno no entiende el proceso actual. Uno dice ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede tal cosa? Y es porque probablemente tu nieta, en este caso, tiene que aprender. Tiene que aprender una lección de vida. Aprender probablemente a decir las cosas de la forma correcta. A lo mejor tenía que enterarse hoy día de todo esto que está sucediendo. Entonces no te compliques mucho la existencia. El detalle es que una de las cosas que ella tiene que trabajar es la carta de la serpiente. Y la serpiente, para aquellos que están conectados, en este lado representa el poco filtro para decir las cosas. ¿Ok? Entonces es algo que va a tener que ir trabajando en el tiempo. De energía se está súper bien. Solo que la carta del fuego, en posición inversa, dice que le faltan un poco de, a ver, algo en qué apasionarse. Entonces, como estamos hablando de una persona que a lo mejor hasta cierta edad recién se acaba de enterar de algo específico. Y se va a tener muy poco filtro para decir algunas cosas. Porque gran parte de lo que ella creía, como que se derrumbó. ¿Ok? Se le va a pasar, no sé si al corto plazo. Porque una carta que está marcada aquí, en la carta de la serpiente, se formó completa. ¿Ok? Entonces, ¿se va a ir apagando a poco? Sí. Primero apareció así. Y luego la serpiente queda en posición completamente inversa. Vas a tener que darle un poco más de tiempo, cariño. No es nada más que eso. La relación de ustedes, te insisto, probablemente de aquí a finales de año no vaya a mejorar. Pero sí, más o menos como a mediados de año, el próximo año. ¿Ok? Las cosas van a tener una tendencia como a enmendar un poquito lo que está pasando con ustedes. Recuerda que la carta del destino dice, así tiene que ser. No te complique la existencia. Si la amas, la asociación, te mantente ahí con calma. No presiones nada. El destino dice que pronto va a aprender. Mira, esta carta también se formaba. Mira, no la había visto. Y la carta del corazón en posición inversa dice, es un desánimo. Como es una situación emocional que es un tanto complejo, entonces vas a tener que darle tiempo hasta que la carta del corazón pueda girar y quede en la posición que realmente corresponde. ¿Ok? Así que paciencia, cariño. Las cosas se van a solucionar como corresponde. Vas a tener que tenerle un poquito de paciencia. ¿Ya? ¿Viste? Ya tenemos otro mensaje de Raúlito. Pregunta si me voy a cambiar de trabajo. No, así que es Raúlito, ¿no? ¿Raúlito el del moñito? No creo. Por último, he tenido... Raúlito 88. Un pseudónimo por último. La vida de jefe después. Dice, no, si no soy yo. Ya, si se ha cambiado de trabajo, entonces. Oye, es que es todo lo que pasa aquí. Ustedes no lo ven, pero alguna vez no... Ya veamos entonces. Raúlito, no el del moñito. ¿De acaso? Ya se trabajó. Veamos. Me dice que está buscando mejoras en las condiciones económicas. ¿Dónde está? Actualmente me aparece la carta del dinero. Así que, por lo menos hoy día, es un recurso que existe. Solo que es un trabajo que no le ofrece estabilidad. Respecto de un cambio, pareciera que es posible. Pero tiene que tener mucho ojo porque, primero, no se va a dar en el tiempo que quiere el cambio. La carta del anillo aparece aquí, muy marcado. Me dice, aquello que tienes hoy día, intenta mantenerlo. La carta de los recursos existe. Por ende, las condiciones económicas no vas a tener un gran problema si es que te mantienes actualmente donde estás. La carta de la suerte es la única que me hace un poco de ruido. Porque esa se demora un poquito en llegar. La carta de la suerte es la que se junta aquí. ¿Ok? Entonces, ¿te vas a cambiar de trabajo? La respuesta es sí. Para que llegue el trato que estás esperando, me dice, más o menos un mes y medio, dos meses. Te insisto. Si bien las cartas me dicen, es muy probable que te cambies de trabajo, intenta todavía asegurar el trato. Intenta asegurar el compromiso de esta persona que te está invitando, ¿cierto? Para cambiarse, cuando esté el papel en mano, listo para firmar, recién renuncia a lo otro y cámbiate. No antes eso. Este fue para Raúl. ¿Ocho? 88. Vamos con Maritza. Dice, pregunta si se solucionará el problema con mi papá. Ok. Maritza. No estuvo, no estuvo a Raúl. Un hombre. Ya, Maritza, entonces, veamos, señorita Maritza. A ver, hay que encontrar los puntos, los puntos de equilibrio. La carta, la carta del pez, para que, para aquellos que están conectados hoy día, que están realizando todo esto. La carta del pez, en este tarot, representa a una persona que llega a la desembocadura del río y dice, ¡Oh! Y me di cuenta que todo es posible, y quiero redescubrirme, y quiero viajar, y quiero hacer esto, y quiero estudiar de nuevo, y quiero casarme, y quiero tener cuatro hijos, o no sé. Ya, como, como, ya, entonces, quiero tener todo esto. Sin embargo, la carta del cangrejo del río, que es la carta que está al costado, dice, es el que llega a la desembocadura del río y dice, ¡No! Como que me da miedo hacer esto y esto otro, entonces se devuelve al río. ¿Ya? Cuando hablo de encontrar puntos de equilibrio es porque estas dos cartas se están mirando de frente. El cangrejo del río y el pez. Entonces hay un proceso en donde chocan constantemente. Aquí hay que encontrar ese punto de equilibrio. Los procesos se van a dar de la forma correcta. Pareciera que es posible que todo funcione como corresponde. No tengo ninguna carta negativa hasta ahora. Entonces, respecto de lo que está consultando, repítenme la pregunta. Específicamente, ¿quiere saber si se solucionará el problema con su papá? Eso es todo. Mira, aquí entonces, como la carta negativa no aparece, una de las cartas que me dice que a la que hay que ponerle atención es hacer a esta, que es la carta de la mujer. Pareciera, amiga, Maritza, ¿cierto? Ahí me acordé el nombre. Maritza me dice que la postura tuya es la equivocada. ¿Ok? Vas a tener que escuchar, vas a tener que entender del por qué hay una persona, por ejemplo en este caso tu padre, que no se quiere abrir a tu idea, que no quiere darte la razón. Pareciera que desde su perspectiva tú estás equivocada y según las cartas creo que sí, estás equivocada. Aprender a escuchar no es terminar haciéndole caso siempre al resto. Aprender a escuchar es tener una alternativa, es tener un aspecto un poquito más amplio para tomar decisiones. Recuerda que el tarot te dice, las cosas se van a solucionar siempre y cuando la persona que actúa frente a las mismas decisiones que ha tomado durante toda su vida y una persona como tú, que tiene ganas de cambiarlo todo, tiene que encontrar un punto medio para que esto se arregle. ¿Ok? Según las cartas es posible, pero vas a tener que escuchar un poquito más para tener un espectro un poquito más amplio en las ideas que estás planteando. Vale. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. De María José. Pregunta si debe continuar viviendo en la ciudad donde está hoy en día. Perfecto. María José. Hoy al resto sigan mandando sus preguntas, sigan compartiendo. Pueden compartir este video que se está transmitiendo ahora, lo pueden compartir directamente por Facebook y a las personas que están a través de Instagram. En la parte de acá abajito, aquí abajito, aparece una especie de avioncito de papel. Usted aprieta ahí y se lo manda como a 15 personas si es que gusta, porque este video se está transmitiendo en vivo y en directo. Desde Día Alemana a 3D, Marga Marga TV. Marga Marga TV. Oye, pasa de todo. Oye, se viene matinal. Oye, se viene a usted con el Fabián se está forrando en plata. Increíble, increíble. Yo me gusta. Manso auto estacionado afuera. Debe ser por el número. Debe ser por el número. Ya, veamos entonces. ¿Viste andar contando? Ya, María José. Si es que se tiene que quedar en la ciudad. O se tiene que cambiar. Veamos. María José. A ver María José, la carta del camino que está aquí me dice que pareciera que tenías que haberte ido antes. Pareciera que tu proceso, tú misma, a veces por miedos o por no haber elaborado una estrategia de la forma correcta, pareciera que está un tanto atrasada esta decisión. La carta del destino, que es la que mencionaba adelante, en tu caso me aparece en posición inversa. Pareciera que ya no deberías estar ahí. Tu proceso está marcado por otra ciudad, por otra parte. El detalle está en que me dice que aquello que estás buscando, pareciera que no lo estás construyendo de forma consecuente. Es decir, yo quiero por ejemplo ganar, a ver, tengo trabajo para alguien, hoy día gano X sueldo y quiero ganar el sueldo de mi jefe. Ya, porque siento que mi jefe gana tres veces más que yo y quiero ese sueldo. Perfecto. De manera consecuente, lo que yo debería plantear es, ¿estudie lo mismo que mi jefe? ¿Tengo las mismas capacidades que mi jefe? ¿Ok? ¿Tengo las mismas capacidades o a veces, no sé, el mismo grado de amistad con el que toma las decisiones? O sea, ya de repente por ahí también hay que ponerle un poquito de atención. Sin embargo, cuando uno pide las cosas también tiene que entender qué es lo que se merece respecto de los esfuerzos previos. ¿Ya? En este caso, las cartas me indican que todo lo que quieres lo tienes que aprender a construir de forma consecuente. ¿Me quiero cambiar de ciudad? Perfecto. Pero es hoy día el momento de plantear. Junté plata, coticé los arriendos, busqué trabajo en la otra ciudad. O sea, entonces tienes que plantear esas cosas desde una perspectiva como desde la estrategia. ¿Ok? Para que las cosas funcionen. Yo creo que el próximo año te cambias. Hay muchas cartas que me están hablando de que ya no te sientes necesariamente cómoda en alguno de los conceptos que están asociados al día a día. Principalmente por la carta de la casa. Si te das cuenta, aquí la casa aparece dos veces, una en posición contraria y la otra en la posición correcta. Esta carta es la que está asociada principalmente al estado presente o al corto plazo de futuro. ¿Ok? Me dice entonces no te sientes tan a gusto. Sin embargo, lo que estás buscando es algo que necesitas de tu compromiso para que lo puedas construir. Así que sí, próximo año deberías salir de ahí. Te insisto. Ojalá con una estrategia planteada desde la perspectiva económica y así como lo hablábamos delante con la invitada que tuvimos de lujo el día de hoy. También plantearlo a través de una estrategia. También hay que sacar cuenta, hay que poner números, hay que no solamente decretar, sino que dicen esto es lo que quiero y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Como dijo el otro. Así que suerte cariño. Próximo año yo creo que es totalmente probable que se pueda cambiar. Suerte con eso. Siguiente. Siguiente. Esta es un poquito más delicada, dice. Nos habla Catita y dice, quisiera saber si volveré a tener cáncer. Ya me operaron. Perfecto. Ella se llama Catita. Catita. Ya vamos con su respuesta. Mira, esta carta es clave. La carta de la cigüeña normalmente representa obviamente lo que es el embarazo y todo eso, pero en este tarot representa lo que estoy esperando. Si está esperando enfermarse de nuevo es lo que va a pasar. Así que tienes que tener mucho ojo con todo eso. Yo te diría que no. Vienes con la carta de la suerte. Pareciera que todo va a funcionar como corresponde, pero vas a tener que emprender un viaje para que las cosas resulten como quieres. Así que te dejo muchas bendiciones. Te mando mucha energía y que todo resulte como corresponde. Así que eso señorita, les dejo un abrazo. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están en Instagram, a todos los que están en Facebook, a la invitada de hoy. Nos vemos pronto.